¿Qué es la Agencia Provincial de Seguridad Vial? 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 Y la verdad es que los chicos se enganchan todos, muchos cuentan, mi papá esto no lo cumple, entonces lo importante es poder trabajar y escuchar a los chicos, está bueno, tiene ese fin. Esta es una de todas las políticas que tiene la Agencia Provincial de Seguridad Vial, estamos también trabajando por algunas otras, planteadas para otros sectores también de etarios de la sociedad, pero la verdad es que estamos re contentos con esta. Bien, y todas las gestiones decimos son importantes porque a veces parece que solamente hay que gestionar cosas grandes o sumas de dinero importante o hay que gestionar obras y estas veces son pequeñas cosas que para un chico hoy le cambió el día, fue algo distinto, jugó, se divirtió y como decís vos, va a llegar a la casa y va a encontrar algo distinto que hizo en el marco de una actividad en el club, ¿no? Olvidate, le dices así, son cosas que los chicos no se van a olvidar, digo, no pasa cuando íbamos a la escuela también, digo, cuando hacíamos algo fuera de lo común siempre nos quedó, digamos, en algún modo en la memoria, estoy seguro que les va a quedar y en alguna medida es así como planteadas, digo, yo estoy convencido, digo, que las pequeñas acciones cotidianas son las que permiten grandes cosas y en realidad están en algún modo las políticas de Estado grande que son las que se ven, las que llevan mucho dinero, las que se construyen, que puede ser, digo, un edificio, pero la realidad es que hay que tener también en la gestión mucha sensibilidad pensando en todos los sectores de la sociedad y que todas las cosas son importantes, digo, de algún modo, no se trata de una competencia que es más grande, que es más chico, que es lo que se hace, que es lo que no, sino tratar, digo, que a la comunidad les lleguen la mayor cantidad de herramientas posibles, esta es una de ellas, de hecho, bueno, ya estamos hablando para ver si lo podemos repetir luego con otras instituciones y demás, pero como hicimos esta, digo, ocurren otras que vamos haciendo durante todo el año, más allá, digo, del contexto del año en el que estemos puntualmente y, bueno, nos pone contentos que pueda llegar, como digo, estamos también especialmente muy agradecidos a Antonella de la agencia, que fue en algún modo la que rápidamente le planteamos la inquietud y puso todo el equipo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial a disposición para poder hacerlo en el día de hoy.